Aquel 10 de diciembre de 1983, la Argentina dejaba atrás la larga noche de la dictadura militar y ese hombre recibía una herencia pesada con un país empobrecido por una guerra sin sentido. También en las cuestiones económicas una deuda externa que tenía vencimientos por 15.000 millones de dólares de la época. En esas condiciones la vuelta a la democracia y el hombre que hizo falta, Raúl Ricardo Alfonsín. Gracias. Gracias. Gracias.